¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me repito! Cuidado que no te vaya a hacer daño Pero ya tengo un accidente ahora ¡Puedo matar! ¡Ven, ven! ¡Ay! Venga Marco, que tú puedes. ¡Bien! Michael Jordan ¡Dios! ¡Pum! ¡Bola! ¡Toma! ¡Dios puntos, colega! Pablo enganchando la pelota en el aro. ¿Ahora qué, Pablo? ¿Ahora qué? ¡Bola! 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 Yo creo que tú te deberías de haber dedicado el balón techo, ¿eh? Me da el fútbol, Pablo. Bueno, a ver, ¿qué vais a hacer? Vamos a hacer una carrera. ¿Que vais a hacer una carrera? ¿Todo eso? Sí. ¿Vale? Venga. Venga, muy bien, pero tened cuidado, ¿eh? ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Anda! Kiyu, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué te has estimado el brazo? Sí, sí, sí. Ven, ven. Vamos a sentarlo aquí, ven. Ven, ven. Siéntate aquí. ¿Qué te has estimado el brazo? Sí, 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 sí. A ver, deja que te lo mires. Tía, tío, es que te he dicho que... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh! ¡Dios, Dios! Lo tiene súper hinchado. A ver, intenta doblarlo. ¿No puedes doblarlo? Sí, 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 sí. A ver, deja que te lo mires. ¿Qué hacemos? ¿Pablo? ¿Marco? No sé. ¿Marco, qué hacemos? ¡No sé! Pues vamos a tenerlo que llevar al médico, ¿no? ¿No crees? ¿Le hicimos algo aquí que llame la ambulancia o algo? Yo quiero seguir aquí. Pero si te ha estimado el brazo, ¿cómo va a seguir saltando aquí? Igual. Que Marcos vaya saltando. ¿Eh? Marcos, yo no te veo a ti muy convencido, ¿eh? Pues no. Tú no te estarás riendo, a ver. Tú no te estarás riendo, ¿no? ¡No! Que me estáis gastando una broma. ¿Eh? Me estáis gastando una broma. Mira, mira. ¡Uh! Me habéis gastado una broma. Ven para acá. Ven para acá, compré. Y bueno, chicos. A ver. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video. Y si os ha gustado, dale like, suscribirte y activar la campanita. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!